Muy bien, pues gracias por estar acá, darse tiempo, espacio para esta cita de estudio metafísico. Nuestra vida depende de cómo nosotros habitamos y de dónde habitamos nuestra vida. Nosotros habitamos mentalmente, nosotros nos habitamos mentalmente. Nosotros, de acuerdo a lo que nos dice nuestra mente, es que nosotros pensamos que nos va. Nuestra mente, entonces, tiene distintos planos donde puede morar. Hay un plano que es muy evidente, que es el de la lucha, es el de la discordia, el de la tristeza, estar peleando, estar luchando por la chuleta, como se dice, estar peleando por la vida. Es donde dice la canción, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, yo no los imaginaba, ya no encontró la salida. Y así, ¿verdad? Y luego con la madrecita y todo el asunto. Hay otro plano, digámoslo así, donde las, cuando digámoslo así, el plano de la lucha es, a veces va bien y a veces va mal. En síntesis, va mal. Y luego hay otro plano, que es el plano de la suavidad. Hay como un término, digámoslo así, medio y una línea que divide el plano de la lucha, del plano de la suavidad. El plano de la suavidad es cuando tu mente mora en cosas lindas, constructivas, bellas, en amor, en sabiduría, en estos estudios, en el arte, en la belleza, cuando tú estás haciendo lo que más te gusta, cuando estás cumpliendo con tu deber en tu trabajo, cuando amas, cuando estás incluso en los convivios familiares que estás disfrutando y entregado a eso, y en otros momentos, digamoslo así, mágicos de la vida. Es muy evidente porque te la pasas bien y el tiempo se te pasa volando. Las cosas funcionan como deben de funcionar. Hay una sincronía, ¿verdad?, entre las cuestiones que nos ocurren. Y la única diferencia entre vivir y en uno o en otro es nuestra mente. Entonces, poner nuestra mente en alto, quiere decir hacer estos estudios, que van de la mano de los decretos, que van de la mano de la meditación, que van de la mano de la respiración. Y tu mente se eleva y tu vida se vuelve más liviana, digamoslo así. Y como tienes tu mente en el plano de la suavidad, todo se te da con suavidad, con facilidad. La vida se te va mudando, tus asuntos van saliendo adelante, paso a paso. Y eso es justamente de lo que se trata este show de Metafísica. Que nosotros podamos vivir cada vez más en el plano de la suavidad. Entonces, toda esta enseñanza tiene que ver con este propósito. Grabamos todas estas sesiones para que ustedes puedan tener unas referencias y puedan llevarlo a estudio más adelante. Todo esto que vamos a ver está metido en este texto que se llama Pilares de la Metafísica. Que es el primer texto que uno debe de tener. Es el texto base para estar repasando, estudiando, cada vez que uno necesita o tiene una duda o necesita elevar su mente, van de la mano estos textos para rápidamente encontrar la salida o la luz que uno anda buscando al respecto de las situaciones. Y hoy vamos a tener el estudio de nuestro nombre sagrado. Es el nombre secreto y el nombre sagrado del ser humano. Toda la vida hemos tenido ese nombre, pero no lo hemos usado como es debido. Es el reconocimiento del ser, de la presencia del ser, de la vida dentro de nosotros. Es no solamente reconocer tu existencia, sino es usar el nombre de Dios dentro de ti. Entonces, esto es justamente el yo soy. En el idioma que ustedes lo pronuncien, hace el efecto necesario. En inglés es I am. En español es yo soy. En italiano, yo sono. En francés, yesui. En sánscrito, om. El verbo sagrado, el verbo todopoderoso. Sí, sí. Esta es la lámina que ilustra esa presencia yo soy. La presencia yo soy se encuentra justamente por encima de ti. Tú estás aquí, sentadito en esta actividad. Y por encima de ti está el espíritu. Y esa lámina y esa presencia es el yo soy. Es lo que hemos conocido como el espíritu. A ese espíritu siempre le va bien, siempre triunfa. Siempre funciona. Esto es muy importante. A Dios siempre le va bien. Por eso a veces a las personas les decimos, adiós. Dios mediante. Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios siempre triunfa. Cuando Dios está de por medio, siempre todo es victoria, amor, belleza y demás. Además, hay personas que da risa porque dicen que te vaya bien en la charla. O que les vaya bien, que te vaya bien en tu charla. Pues, ¿qué crees? No hay pierde. No hay forma de que no ganes en tu charla, en tu estudio. Si fuéramos al Vox a ver al Canel o al que les guste o a la selección mexicana de fútbol o a cualquier otro equipo, ahí sí me perdonan. Pero es muy posible que pierda. O que una pelea, como sucede, están arregladas muchas veces y ya. Entonces siempre hay alguien que va a perder. A veces ni siquiera pierdes porque pierde al que le vas. Si no pierdes porque no hubo show, porque no hubieron goles, porque perdieron el tiempo los boxeadores ahí en el cuadrilátero. Y te quedas con mala cara de decir, oh, qué aburrido. Me hubiera gastado este dinero en otra cosa. Con Dios es todo lo opuesto. Con Dios uno siempre se queda feliz, triunfante, contento, positivo, alegre. Dios es el triunfo mismo. Cuando nosotros nos sentimos victoriosos es porque Dios está con nosotros, allí presente. Y como siempre está presente, siempre deberíamos de sentirnos victoriosos. No deberíamos de sentir nunca que hay una situación que nos puede acosar o dañar. Nunca deberíamos de tener miedo de algo, ni nervio de algo, si nosotros sentimos esa presencia de Dios. Y eso es de lo que se trata metafísica, de sentir esa presencia de Dios. Si ustedes la han sentido, es por eso que ustedes tienen contacto con estos estudios. Porque en algún momento ustedes solicitaron sentirla o ya la han sentido y quieren tener más contacto con ella. Y la buena noticia es que eso es posible. Con tu mente empiezas a ascender y al elevar tu mente ahora puedes ascender tus sentimientos. La clave de oro para ascender los sentimientos es el decreto. Un decreto bien hecho te saca de cualquier dificultad, de cualquier situación y te polariza en el plano divino. Cuando tú piensas, digamoslo así, positivo, tu mente asciende y tú vives en estos planos superiores. Ya no estás más donde está la discordia, por eso está metida en el rayo violeta. Sino que como ascendiste tu mente te empiezas a sentir bien y las cosas, como tú estás trabajando desde tu nivel mental superior, eso se empieza a solucionar. Entonces necesitamos emprender cada vez más esa búsqueda divina, a nuestro yo divino, a nuestro yo soy, para tomar esto en cuenta. Esta lámina la conocen ustedes, ya la han visto antes. ¿Qué les llama la atención que me digan de bote pronto? O alguna duda que tengan al respecto. Me llaman la atención los colores. Los colores, ¿verdad? Que son siete esferas de colores, ¿verdad? Que son los siete rayos, que son las siete facultades divinas, o siete cualidades divinas que están disponibles para cada uno de nosotros. El rayo azul, fortaleza, fuerza. Tú necesitas vivir con seguridad, con la fuerza de la vida. Tú eres como la fuerza de la naturaleza. Nada te puede detener. Dentro de ti también está el rayo dorado de la sabiduría. Dentro de ti está todo el saber, todo lo que tú ocupas saber y comprender está al alcance de tu vida. Solamente tienes que ocuparte de eso, pues. El rayo rosa del amor. Ahí es donde cada uno de nosotros tiene ese don y esa fuerza del amor para resolver. Y tiene que llamar esa fuerza dentro de sí. Por eso hacemos invocaciones. Para llamar estos rayos y que estén presentes en nuestra vida. Para empezarlos a sentir. Si dices, es que nunca he sentido el amor, entonces hay que invocar el rayo rosa. ¿Y cómo le decimos? Rayo rosa del amor divino. Podemos decretar. Rayo rosa del amor divino. Ven, enciende mi vida con tu radiación. Yo soy uno en el amor divino. Para todo el que me piense, el que me sienta, el que me hable, el que me toque, el que me vea, que reciba esta bendición del amor divino. Gracias Padre. Entonces ya, todo mundo va a quedar enamorado de ti. En el buen sentido, ¿verdad? El amor, pues, va a estar en armonía. Hay veces que llegan a tu teléfono llamadas indecentes o indeseables, pues. Es una... Silvana luego, luego, ¿verdad? O sea, de que te llama algún scam, alguna cuestión discordante. Y dices, ¿por qué tiene que llegar eso a mi teléfono? Tú puedes conjurar tu teléfono para que solamente recibas llamadas de amor. O sea, de gente que te quiere bien, de paz, de armonía y demás. Y es así, dices, solamente por este teléfono van a entrar llamadas del amor. Todo el que me contacte el día de hoy, lo hace en términos del amor divino. Si tienes clientes y tienes que llamarles socios del otro lado de la línea, me va a contestar el amor divino. Hay veces que decimos, ay, le voy a llamar a mi tía que no la he llamado y me va a reclamar porque no fui a comer con ella. Y ya estamos pensando mal de la tía. Al contrario, le dices, del otro lado me contesta el amor divino. Del otro lado me contesta, mi tía en amor divino. Y te pones con eso, pues no te bajas. Por cualquier apariencia que venga, el amor se vuelve una ley si tú insistes. Y dices, yo sé que la ley es el amor. Yo sé que la verdad de la vida es el amor. La verdad en las relaciones personales, familiares, de pareja, de padre e hijo, debe ser el amor. Y tú no te bajas de ese burrito y dices, solamente aquí tiene que triunfar el amor y hasta que se exprese. No cedas, pues, porque eso tiene que suceder en algún momento. El siguiente rayo es el rayo blanco, por supuesto, que trae pureza, belleza, que siempre tenemos que estar lindos, bellos, radiantes, positivos. Es el rayo del positivismo. Si ustedes ocupan sentirse positivos, vístanse de blanco. Y eso es inmediato. El rayo verde es el rayo verde de la salud, de la vida, de la alegría. El rayo oro rubí es el de la paz y la prosperidad. Y el rayo violeta es el del perdón. Entonces tienen allí los siete rayos. ¿Algún detalle más que hayan observado en esta lámina? La cruz. La cruz, ¿verdad? En el pechito, en el corazón. Qué interesante. La cruz tiene que ver con este centro, digámoslo así, que se encuentra en nuestro corazón, que es el anclaje de la presencia divina. Desde el gran yo soy, desciende por un cordón plateado esa vida y se ancla en el corazón. Esto ocurre desde que nos fecundaron nuestros papás. Diecisiete días después de la fecundación, nuestro corazón empezó a latir. ¿Por qué? Desde la presencia yo soy, descendió el átomo maestro físico a nuestro cuerpo. Y empezó a bombear, digámoslo así, esa vida, digámoslo, esa vida espiritual. Y entonces nosotros vivimos gracias a esa vida. ¿Y cuándo le ponemos atención? Apenas estos momentos para estudiar la presencia de vida que tenemos el día de hoy. Y es para centrarnos allí. La cruz es la cruz de Malta, la vamos a ver a lo largo de la actividad. La cruz de Malta te concentra la energía en el centro. Entonces la cruz es el símbolo de la luz, es el patrón de la presencia yo soy, anclado en nuestro corazón. Es el símbolo de la luz. ¿Alguna otra observación que tengan? El triángulo. El triángulo, este, ¿verdad? Doradito. Este justamente es la llamada Santísima Trinidad. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La Llama Azul, la Llama Dorada y la Llama Rosa. Es el amor, la sabiduría y el poder. Es el Satchit Ananda. Entonces, y en realidad, nosotros tenemos siete cuerpos. Tenemos siete envolturas o siete niveles, digamoslo así, donde nos manifestamos. Los tangibles son aquí, nada más el físico. Pero tenemos el plano etérico, el plano emocional y el plano mental. Todos ustedes tienen pensamientos, ese es un cuerpo que ustedes ocupan. Todos ustedes tienen sentimientos, es otro cuerpo que ustedes también ocupan. Que tienen su cuerpo físico, por supuesto que lo ocupan. Su vitalidad, que es la energía, lo ocupan. Entonces, con esos cuatro ustedes tienen dominio. La Santísima Trinidad son sus tres cuerpos superiores. Es el Satchit Ananda. Son tres cuerpos, digamoslo así, que ustedes tienen y que contactan por medio de la mente superior. Entonces, cuando ustedes se ponen en contacto con esto, ustedes están en contacto con el dominio de esos cuerpos. Ya, cada vez esto se va haciendo más acelerado. Y su Cristo está, y es lo que se llama el Cristo. Es el Mesías, el profeta interior, el Buda interior, el iluminado. Eso es un cuerpo que tienes, que es un cuerpo superior. Entonces, a medida que tú lo invoques y lo llames más, ese Cristo te empieza a resolver cosas. Hay seres, niños, sobre todo que ya son niños de la nueva era y traen su Cristo activo. ¿Qué quiere decir? Que mientras ellos están haciendo una cosa, se les resuelven por adelantado cosas en su vida. Y ustedes también tienen ese Cristo. Solamente hay que llamarlo y decirle, Amado Cristo, resuélveme este trabajo que tengo pendiente. Resuélveme el armonía en mi familia. Muéstrame el camino, dame la guía para saber lo que debo de hacer. Y te empieza a dar señales. La vida y tu Cristo te empieza a dar señales. Pon, hablen con su Cristo y pídanle que les revele cosas. Pídanles que les muestre lo que ustedes ocupan saber, conocer, hacer. ¿Cuál es el propósito de que estén acá? Y ese Cristo les va a empezar a guiar y les va a empezar a llevar por caminos que ustedes nunca se imaginaron. Porque es como un aliado en los planos divinos. Y de hecho es tu mejor amigo. No vas a tener mejor amigo, mejor maestro, mejor amante, mejor todo que ese Cristo interno. Por eso es tan importante activarlo. ¿Vale? ¿Alguna otra? Muy bien, el yo soy. Podemos leer si les parece bien. El yo soy es el nombre del ser interno o el espíritu en cada mano y en el cosmos. Es el espíritu puro y perfecto llamado monada, yo superior o el padre de los cielos. Exactamente, ¿verdad? Es tu yo superior, es tu supraconciencia. Es tu conciencia divina. Si tú en algún momento has anhelado o has aspirado a algo lindo superior, eso es tu yo soy para ti. Tu yo soy es el que te manda esa inspiración. Donde dices, yo quiero tener un vestido lindo, un traje lindo. Esa idea te la mandó Dios, te la inspiró tu yo superior para que tú la expreses acá en este mundo. Si tú tienes una aspiración de dedicarte a algo lindo en esta vida, esa idea te la manda tu yo superior. Si no tienes idea, pídele a tu yo superior, a tu Cristo, para que te revele la verdad de tu vida. Bueno, hasta si perdiste las llaves, dile a tu Cristo, no hay nada oculto que no me sea revelado. ¿Cómo es? No hay nada oculto que no me sea revelado. Y aparecen esas llaves, ¿verdad? Desde lo más pequeñito hasta lo más grande tu Cristo te ayuda. Un estudiante de metafísica tenía un periquito azul, no sé cómo se llaman esos loritos, ¿verdad? Que son muy coquetos. Chiquito, 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 y él todos los días hablaba con él, lo quería mucho y demás. Y un día se salió de la casa el lorito y ya no supo dónde estaba. Pero el estudiante hizo su decreto y dijo, amado Cristo, revélame dónde está mi lorito. Sucedió que andaba allí por la calle y a dos calles de su casa vio una mancha azul en un árbol enorme. Y era el lorito. No me pregunten cómo, pero logró hacerlo bajar y lo pudo restablecer en su hogar y todo eso. Y el punto es esto, si a ti te importa, a Dios le importa. Así sea un condenado lorito de tu adoración, así sea unas llaves que ocupas, así sea algo grande, no importa. Esa presencia yo soy, tu yo superior, está para trabajar contigo y para cumplir con todo lo que tú ocupas en esta vida. Muy importante. Y es el llamado Padre que está en los cielos. En las escrituras se llamaba el Altísimo. Y hay un salmo que dice, yo moro al abrigo del Altísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, es Altísimo, ¿verdad? Esa presencia yo soy, está por encima de nosotros, de 3 a 30 metros por encima de nosotros. Entonces, dependiendo qué tanto contacto tengas con esa presencia, se acerca más a ti. ¿Vamos? Entonces, ahí lo tenemos al respecto de esta presencia yo soy. Aquí está la Cruz de Malta, la Cruz de Malta es el patrón de la luz, de la presencia yo soy. Toda persona, el otro día hace poquito mi tía desencarnó, mi tía abuela, una tía muy linda y demás. Y entonces es cuando uno dice, ¿verdad? ¿Para qué estamos acá? Si un día estamos y al otro día no estamos. ¿De qué se trata este show? Justamente de que nosotros podamos vivir más con el contacto con nuestra presencia. Porque cuando desencarnemos, adivinen con qué nos vamos a quedar únicamente. Con la presencia yo soy. ¿Se acuerdan que hay unos que dicen que han tenido contacto con el más allá? Y entonces que cuando están en esas ondas, ven un túnel y luego? Una luz al fondo. Bueno, pues es que como estas personas, como el que va a desencarnar, digámoslo así, lo que mira es hacia arriba. Y aquí está el cordón plateado, que es como un túnel que lleva a la luz de la presencia yo soy. Entonces, a los desencarnados hay que hacerles el tratamiento. Sigue la luz. Yo soy la luz guía. En este caso, en mi tía, ¿verdad? Yo soy la luz guía en mi tía, que la ubica en el plano de luz que le corresponde. ¿Ya se aprendieron el decreto? Yo soy la luz guía que ubica a este ser en el plano de luz que le corresponde. Y tú visualizas y le invocas la luz. Sigue la luz, tía. Esa es la luz de tu presencia. Porque todos en algún momento regresamos a esa luz. Y esa presencia siempre es, somos, es nuestro verdadero ser. Ha estado antes de que nosotros llegáramos acá y va a seguir estando. Entonces, lo más que ustedes puedan tener contacto en esta vida, con tantas distracciones, con su presencia de vida yo soy, es lo más grande que ustedes pueden hacer, porque eso se queda con ustedes. Hay unos que no logran llegar a la luz porque se distraen. Entonces, qué sé yo, si tenían un dinero guardado debajo del colchón y no alcanzaron a usarlo o demás, se quedan apegados a ese dinero. Si tenían una pareja que no podían dejar ni ir al baño sola, se quedan ahí guachándola a la pareja. Imagínense que la pareja la olvida rápido y ya trae otra pareja de pronto. Imagínense el desencarnado ese sufriendo, pues, por el apego a la pareja. Nada. Si quieren ayudarle a alguien a desencarnar, que sea por medio de la incineración. Eso ayuda a que los átomos físicos ya no tengan tanto donde apegarse, digámoslo así, a las cosas del mundo. ¿Vamos bien hasta acá? Y hay que terminar con esas tradiciones de dejarle la botellita ahí al tío, abuelo, o así, porque si justamente le gustaba el trago al tío, pues lo estás apegando más a la tierra que no se pueda ir. Entonces, hay que hacerlo como de mentiritas ya, ¿verdad? Todo eso. ¿Para qué? Para ayudar a estos seres. Entonces, vamos a ir decretando y vamos a ir reflexionando sobre lo que decretamos al respecto del yo soy. Podemos decir, yo soy es la primera manifestación de todo lo existente. O sea, todo lo que existe tiene su presencia yo soy. Por eso los maestros que estudiamos en Metafísica, los llamados Mahatmas o Ascendidos Maestros de Sabiduría, ellos nos dicen, a nosotros no nos adoren, adoren a su presencia yo soy. Porque ahí está, ellos tienen su propia presencia y ellos evolucionaron adorando su propia presencia de vida yo soy. Adorar la presencia yo soy es adorar la vida divina dentro de ti. Entonces, esta es la primera causa de todo lo existente. ¿Podemos decretar? Yo soy es la presencia del ser. Justamente, el ser es lo que en verdad somos. Y ese yo soy, al anclarse dentro de nosotros, genera esa esencia. Nuevamente, regresando al mundo de los desencarnados. Si nos llegamos a encontrar en el más allá, nos vamos a reconocer, aunque seas distinto. Porque agarras, ahora sí que, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, ¿verdad? Cada quien agarre el cuerpo que quiere. Tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser trans, allá en el plano de los desencarnados. Yo quiero ser mujer, yo quiero ser hombre, yo quiero ser transvesti. Y te puedes ser lo que tú quieras. Pero ustedes van a reconocer y van a decir, ¡ay, Román, te reconozco por esas piernas peludas! No, no va a ser por las piernas, va a ser por la esencia. Y así tu tía chencha, a lo mejor es un niño. Y vas a decir, ¡ay, es mi tía! ¿Pero por qué tiene cuerpo de niño? Porque cada quien agarra, digamoslo así, la forma que más le ha gustado en todas sus vidas para vivir allí. Entonces, hay una película muy buena, que se llama Más allá de los sueños, de Robin Williams, y explica un poquito de ese proceso, de la esencia, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante. Si nosotros observamos el ser, podemos hacerlo por medio de esta lámina. El ser es el centro. Y ese centro se ve envuelto, en este caso por el cuerpo físico, mental, emocional. Pero tu centro sigue siendo el centro. ¿Qué es lo que puede pasar? Pasa que creamos que somos la máscara, que creamos que somos el cuerpo físico, las emociones, los pensamientos. Pero en realidad, por dentro de todo esto, envuelto dentro de todo eso, está el ser. Entonces, es como un tamal. Tú no agarras el tamal envuelto y te lo comes así, y piensas que ya comiste tamal. Tú tienes que desenvolverlo para llegar a la esencia, a ese tamal, pues. Entonces, así somos nosotros. Ahorita tenemos distintas representaciones. Física, emocional, cierto carácter, cierto modo de pensar, cierta nacionalidad, cierto credo, equipo de fútbol, qué sé yo. Pero eso es ficticio. Eso es de la pasajero. Eso es de la temporada actual. Pero en la siguiente temporada vamos a ser quizás otros completamente distintos. Pero lo que no va a cambiar es el ser. Y esto es así, es muy fuerte. La personalidad muta o se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que es pasajera. Que va cambiando. Y entonces, si tú te apegas a ser de un modo, al siguiente, te da el revolcón la vida. Por ejemplo, una persona que odie a los de tal raza, país o orientación sexual, a la siguiente vida, lo ponen en esa raza, país o orientación que despreciaba. Para que se dé cuenta que todo eso es pasajero. Que eso no es la verdad. Que se fue con la finta de las apariencias del mundo. Podemos decretar. Yo soy la primera persona del verbo ser. Yo soy. Exactamente, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar este de... conexión. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? El ser es el primer verbo, decimos. Y el ser es todo lo que existe. Pero cuando tú asumes ese ser, tú dices en primera persona y en presente, yo soy. Tú asumes todo el poder de la vida cuando tú dices, yo soy. Y háganlo concienzudamente, sintiéndolo, ese yo soy. ¿Cómo es? Yo soy. Vamos a repetirlo para que ustedes lo puedan ir sintiendo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y entonces, tú estás reconociendo que tú existes. Eso no lo puede hacer más que el ser humano en este mundo, pues. Nosotros somos los únicos que podemos reconocer nuestra existencia y activarla. Ahora sí, cuando tú dices, yo soy, el universo se detiene para ver qué vas a decir después. Entonces uno debe tener mucho cuidado de no hacer mal uso del verbo. Dicen las escrituras, no usarás el nombre de Dios en vano. Y unos pensábamos, ¿verdad? Que era, no, no jures por Dios. Te lo juro por esta. No, no jures. No jures en el nombre de Dios. Cuando esto no se refería al asunto, el asunto es el nombre de Dios en el ser humano es yo soy. Entonces todo lo que tú digas usando ese nombre va a ocurrir. Entonces no lo malgastes con negatividades. Y el yo soy es una unidad indivisible. Nosotros, digámoslo aquí, dividimos en rayos, en cuerpos y demás para poderlo estudiar, pero el yo soy es uno solo. Cuando ustedes digan yo soy, tóquense. ¿Cómo es? Yo soy. O sea, ustedes son el yo soy. No está en las nubes, no es otro ser, no está, sino que ustedes son esa materialización de ese yo soy o de ese ser, de esa vida, pues. podemos leer, dice, la presencia de Dios, yo soy universal, manifiesta un rayo de su ser al alcance de la comprensión humana. Yo soy es el más alto estado de conciencia. Esto es así. Todo lo mejor que tú puedas pensar ahora mismo, eso es el yo soy. Eso es, te lo está mandando el yo soy para que tú lo pienses, lo creas, lo actives y lo manifiestes acá en tu vida. Dios es el que te manda esas ideas y tú eres el responsable de traerlas a la manifestación. Entonces, todo lo más lindo, lo más dulce, todos los bellos momentos que has vivido, esos forman parte ya de tu supraconciencia o de tu yo soy. Y todavía puedes hacerlo crecer más dentro de tu vida para que todo eso se expanda. Esta es la lámina del yo soy, pero en abstracto. Entonces, aquí está el espíritu, aquí está el alma y aquí está el cuerpo. El círculo es el uno. El alma es el tres, la trinidad y el cuerpo el cuadrado, justamente el número cuatro. Todo lo que tiene cuatro representa estabilidad o tierra, es manifestación. El tres es lo divino. El cuatro más el tres, ¿qué nos da? Siete. El siete es plenitud. Entre lo divino y lo material. Por eso en metafísica, nosotros, el número máximo de metafísica es el siete, porque representa ese equilibrio. Estudiamos metafísica justamente para lograr ese equilibrio, pero sabemos que es igual de importante vivir acá materialmente bien y vivir también con la conciencia divina y espiritual. Eso es muy importante para que no nos desequilibremos, ¿verdad? Y por tanto, el círculo es el uno, es la unidad. El espíritu es todo en uno. Entonces, del espíritu sale el alma y del alma y del espíritu sale el cuerpo. Pero un día va a regresar este cuatro, va a regresar a ser tres y este tres va a regresar también a ser uno. Nos vamos a regresar a Dios. Esa es la parábola del Maestro Jesús que se conoce como la parábola del hijo pródigo. que un día un hijo que vivía dentro del reinado de su padre decidió irse a experimentar, ¿verdad? Dicen, no andaba muerto, andaba de parranda y se fue y le pasó de todo. Y después de un tiempo, al comprender cómo vivía de bien con su padre, decidió volver. Y el padre le restituyó todos los bienes justamente por haber vuelto. Podemos decretar. Yo soy el fuego electrónico. La presencia de yo soy, como lo vimos, es un sol muy potente, muy radiante, que no puede entrar en contacto directo con nosotros porque nos fundiríamos. Pero sí actúa a través de nuestra conciencia superior mandándonos ideas y mientes. Esas inspiraciones divinas de lo que debemos de hacer, de lo que debemos de activar en nuestra vida. Y eso es justamente de lo que se trata este gran show, pues. Entonces, esto se activa en la llamada glándula piñal. La glándula piñal, si nos abriéramos el cráneo, la glándula piñal se encuentra en el centro del centro. Vean ustedes su cráneo en el centro por el intersejo y también en el centro de la cabeza. Justo en el mero centro se encuentra esa glándula piñal que es el centro donde reside la conciencia del yo soy. Cuando tú conciencias, allí es donde se activan esta luz o estas ondas, pues, de entendimiento. Entonces, el gran asunto es trabajarlo así. Vamos a tener tiempo de meditarlo. Moisés fue el personaje en la historia que se conoce que habló con Dios. Podemos leer acerca de Moisés. Cuando Moisés le preguntó su nombre a la presencia de Dios que se le apareció como una llamarada en el monte Sinaí, como no era una personalidad sino la suma del ser en todo lo existente, esta le contestó Yo soy lo que yo soy. Yo soy y me he enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, Dios le dijo su nombre a Moisés Yo soy el que yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy lo que yo soy. Dios es todo lo que es. Por eso el nombre de Dios es Yo soy lo que es. El ser humano es. Y el nombre de Dios en el ser humano es Yo soy. Nosotros no podemos decir Yo soy lo que es porque yo no soy la mesa. Dios sí está a su presencia en todo lo que existe. Pero nosotros solamente somos. Entonces, el nombre de Dios es Yo soy lo que yo soy. Y el nombre de Dios en el ser humano Yo soy. Yo soy una sola vez en ese reconocimiento. ¿Vamos? Entonces, Moisés se le dieron estas letras justamente hebreas. Yod-je-ba-u-je. Así le dijo que era su nombre. Y por eso se volvió un nombre sagrado del cual no podían hacer uso cualquier persona. Eso se brindó muchos siglos para que el ser humano no tuviera, no se empoderara. para que solamente los sacerdotes o las personas que recibían estos conocimientos lo usaran y se empoderaran. Pero eso se acabó comenzando 1954 y unos años antes ya se estaba preparando para que todo ser humano conociera el poder del Yo soy. Jesús lo usaba, ¿ustedes sabían? Él decía yo soy el pan de vida bajado del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Sí, Mariah. Entonces entró en cuando otro la mamá era de de Acuario. Sí, Jesús era un adelantado. Entonces Jesús estaba dos mil años adelantado de nosotros. Nosotros ahorita lo estamos estudiando y estamos empezando a estudiarlo. Jesús lo sabía esto y lo usó justamente para dejar récord de cómo se usaba pero todo eso incluso ustedes saben que fue blindado ¿para qué? Para que la gente no lo usara pero ya le llegó su hora y justamente Jesús decía ustedes van a entenderme cuando vean al hombre con el cántaro cuando lleguen a la casa del hombre con el cántaro y él se refería justamente a la era de Acuario o la era del ser humano en la cual nos encontramos entonces es importante que todo mundo ponga a trabajar su yo soy ¿cómo lo pones a trabajar? decretando muy sencillo todas las ramas de nuestra vida ocupan un decreto o sea tú no puedes decir yo soy yo soy el amor divino en mi casa y ya creer que eso es para tu trabajo para tu familia para tu empresa para tu pareja o sea tú tienes que ponerle un decreto con el yo soy a cada cosa que tú ocupes en este caso son los las siete ámbitos de la vida ¿verdad? tú ocupas fortaleza yo soy fortaleza divina tú ocupas sabiduría yo soy sabiduría divina tú ocupas amor yo soy amor divino tú ocupas belleza yo soy belleza divina tú ocupas felicidad yo soy felicidad divina y sonrían también ¿verdad? yo soy felicidad divina no uno tiene que activarlo pues la paz yo soy la paz divina la prosperidad yo soy la prosperidad divina libertad yo soy la libertad divina entonces eso es lo que se va activando y cada cosa ocupa su decreto tu día de hoy perfecto yo soy mi día de hoy perfecto con todo cubierto ¿cómo es? yo soy mi día de hoy perfecto con todo cubierto gracias padre yo soy la abundancia de víveres en mi refrigerador yo soy yo soy la alegría de todos mis seres queridos yo soy la paz en mi ciudad yo soy la paz en mi ciudad yo soy la inteligencia en los servidores públicos yo soy la inteligencia en los servidores públicos entonces tú te pones con eso en vez de criticar juzgar y demás si tú juzgas o criticas te vuelves parte de esa discordia es que ahí va ese güey pues te vuelves el güey tú también se te multiplica bueno el asunto es cambiar le diría Jesús ponerle la otra mejilla si tú ves odio rechazo yo soy el amor divino en ese ser y así para tu vida tú empiezas a comandar con decretos ah ocupo este ocupo un pago para pagar la renta yo soy la presencia de este pago ya manifestado como es yo soy la presencia de este pago ya manifestado no le veas canales o sea no le veas medios si me paga ese güey ya me no yo soy el pago que ocupo ya manifestado Dios tu presencia yo soy sabrá por donde viene el pago tú ocúpate de la solución Dios se va a ocupar tu presencia yo soy se va a ocupar de acomodar las cosas y de donde va a venir el asunto que otra cosa les gustaría que nos ocupáramos la salud nuestra salud entonces tú puedes decir yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta en cada célula en cada célula en mi mente y cuerpo en mi mente y cuerpo gracias padre gracias padre en nuestra educación espiritual nuestro estudio interior podemos decir yo soy la inteligencia yo soy la inteligencia en mi educación espiritual en mi educación espiritual guiándome guiándome haciéndome espacio haciéndome espacio recursos y tiempo recursos y tiempo para manifestarlo así para manifestarlo así gracias padre gracias padre su negocio yo soy la presencia yo soy la presencia de la abundancia de la abundancia de dinero y de toda cosa buena y de toda cosa buena en mi negocio en mi negocio que es el negocio de Dios que es el negocio de Dios gracias padre ¿qué más? un hijo rebelde no, no, no hay que pedirlo ¿cómo se...? así hay que solucionarlo ¿verdad? ¿qué nos gustaría que...? ¿qué nos gustaría? que sea amoroso que sea... comunicativo 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 armonioso podemos decir yo soy la presencia yo soy la presencia del amor la armonía la comunicación en este ser que resulta ser mi hijo que resulta ser mi hijo gracias padre gracias padre tú le hablas impersonalmente a las personas pues y les mandas esas bendiciones les mandas una persona en situación de calle yo soy la presencia yo soy la presencia la provisión divina en ese ser gracias padre gracias padre tú les mandas eso y eso se queda activo allí y tú les estás cambiando el arquetipo mental tú les estás dándole un empujón digámoslo así a lo positivo lo más importante cuando ustedes conocen el yo soy es agarrar todos los asuntos de su vida ya ustedes se vuelven autosustentables con el yo soy si hay algo que anda allí medio choquillo no no lo permitan digan no lo acepto no lo acepto yo soy el orden divino aquí yo soy el orden divino aquí gracias padre gracias padre una persona con la que están así como que no saben si están bien o mal no lo acepto no lo acepto yo soy el amor divino yo soy el amor divino para toda vida en todas partes para toda vida en todas partes te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre te suelto y te dejo libre gracias padre gracias padre así vas atajando dice el maestro Jesús lo que ates en los cielos será atado en la tierra será atado en la tierra lo que tú tienes que estar es atento de lo que tú necesitas estar trabajando y dice con imendis sin que muevas este dedito o sea no luches con las cuestiones no luches con las situaciones no te sientas en arenas movedizas porque así ocurre cuando nos ponemos a luchar con la discordia nos hundimos más elévate por encima de eso y ve la solución que ocupa esa situación y decrétala con el yo soy exactamente podemos decretar yo soy es del máximo bienestar felicidad dicha amor y comprensión gracias padre esta otra fórmula muy sencillita también de decretar con el yo soy y es por medio del heptario eso es como preventivo verdad de lugar de que aquí vimos ya cuestiones donde ya ocurrieron pero el heptario es cuando tú dices sabes que voy a trabajar mis siete aspectos entonces dices yo soy el rayo azul yo soy fortaleza divina siete veces yo soy fortaleza divina 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 rayo dorado yo soy sabiduría divina vas a presentar un examen las cuarenta y nueve veces verdad yo soy sabiduría divina yo soy sabiduría divina y así cuarenta y nueve rayo rosa yo soy amor divino cuarenta y nueve si gustas rayo blanco yo soy belleza divina yo soy belleza divina rayo verde yo soy salud divina yo soy salud divina rayo oro rubí yo soy provisión divina yo soy provisión divina rayo violeta yo soy libertad divina yo soy libertad divina siete veces siete Terminan siendo 49 decretos Entonces ya activaste el yo soy Con los 7 ámbitos de tu vida Por adelantado Ahí sí que no dejaste ninguno Suelto ¿Vamos bien? Entonces el asunto es ese El decreto máximo es Yo soy perfecto Es el himno de la metafísica Dice Connie Mendes que es la máxima lealtad al padre Que es justamente expresar esa perfección ¿Podemos decretar? La presencia de Dios Yo soy y es perfecta Jamás tiene mala voluntad Ignorancia, falta de afecto En la humanidad Mentira, enfermedad Carencia y desorden No está disgustada, separada Triste, desacuerdo Incompetencia Tampoco condena ni desea Nada malo para nada ni nadie Eso es así Si en algún momento hemos creído que Dios Castiga o hay algo negativo No La presencia yo soy es Perfecta ¿Cómo es? La presencia yo soy es perfecta Exactamente No Esto es mucho énfasis en que es la presencia de Dios Porque hay personas que dicen Todo está bien Todo es perfecto Y se le está cayendo el techo de la casa Los hijos pelean No puedes decir así Tienes que decir La presencia yo soy es perfección Y le exijo que se manifieste ahora Vamos bien ¿Cómo es? La presencia yo soy es perfección Y le exijo que se manifieste ahora Tienes que hacerlo con la voz aquí en el cogote En el gaznate Tienes que hacerlo furiosamente Firmemente O sea Eso es así Es un decreto Es una determinación fulminante A que eso es lo que aceptas en tu vida Todo lo que ustedes han hecho Y han decretado así Eso se cumple de inmediato Sin estar enojado pues Pero es con intención ¿Me entienden? Entonces Podemos seguir decretando Podemos decir Yo soy la presencia eterna Ya lo vimos ¿verdad? Es la que siempre ha estado Y siempre seguirá estando Por más que pasen los años Esa presencia Va a estar con nosotros siempre ¿Podemos decretar? Yo soy el verbo creador Eso es muy importante Este decreto Hace que todo lo que tú decretas Se cumpla Porque hay personas Que decretan y dicen Ya decreté Pero mis decretos No se cumplen Pues ¿qué crees? Que si se le cumplen Porque se le está cumpliendo Que no se le cumple O sea Si hay dudas De ti En tus decretos Y demás Tú tienes que Decir Todos mis decretos Se cumplen ¿Cómo es? Todos mis decretos Se cumplen Constructivos Constructivos ¿Verdad? ¿Cómo es? Todos mis decretos Constructivos Se cumplen Exactamente Qué bueno Mari Porque si no La boda del guitlacoche El yo soy Es la presencia Acóstica En cada uno De nosotros Y es así ¿Verdad? El yo soy Todo lo que tú decretas Con el yo soy Se vuelve un edicto divino O sea Muy poderoso Podemos decir Yo soy Es un edicto divino Exacto Cuando se dice Yo soy El universo Se entiende Ante lo que vamos A decir A continuación En espera Para que eso Se cumpla Podemos decretar La presencia De Dios Yo soy Todo lo puede Todo lo es Todo lo sabe Todo lo ama Todo lo contiene Todo lo sana Todo lo perdona Y todo lo libera Gracias Padre Gracias Padre Eso es regresarle Toda la presencia Toda la vida La energía Que le hemos puesto Otras cosas Regresárselo A la presencia De yo soy Y entonces Ahí ya está Como una unidad Dentro de nuestra mente No creemos Como hay Algunas personas Creen que Dios está Aparte De otras cosas No Dios es el todo Y está siempre presente Vamos a ir Cerrando esta sesión Con un ejercicio Es muy sencillito Es por medio De la respiración Cada vez Que inhalamos Por la nariz Es el yo Nos adentramos Dentro de nosotros Y cada vez Que exhalamos Por la nariz Es el soy Entonces Vamos a inhalar Y como entra El aire Dentro de nosotros Nos adentramos Dentro de nuestro yo Y ahora exhalamos Y ese aire Se expande Y es la presencia De la vida Del ser Y ahora solamente Lo vamos a hacer Con el yo soy Yo 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 No, pero ustedes inhalan Yo nada más decreto Y ustedes inhalan Yo Soy Yo Soy Yo Soy Ahora mentalízalo Dentro de ti Inhalando yo Exhalando soy Y ahora piensa Que cuando exhalas Tu ser se expande Y crece Cada vez más Cada vez que inhalas Se enciende más Y cada vez que exhalas Se expande más Hasta abarcar Todo tu cuerpo Hasta expandirse Por todo este recinto Hasta crecer Y llegar a toda esta localidad Hasta expandirse Por toda esta ciudad De Los Ángeles Y sigue creciendo Por todo California Cada vez que tú inhalas Se enciende más Y cada vez que tú exhalas Se expande más Por todo Estados Unidos Por todo el continente Y por todo el planeta Hasta que la tierra Se vuelve Una estrella De pura luz De pura luz Del ser Y visualiza Como una cruz de malta Sella a la tierra Como un sello Que la fija Ahora en esta Conciencia divina Yo soy Yo soy Yo soy Gracias Padre Porque esto está dicho Hecho y sellado Por el poder Del tres veces tres El más sagrado Nombre del yo soy En cada uno de nosotros Como uno solo Gracias Padre Gracias Padre Y entonces así Ustedes cuando ocupen Resolver algo Se ponen a respirar Yo soy Yo soy Yo soy Y van expandiendo Esa conciencia divina En cada uno de los asuntos Que ocupen Que ocupen El yo soy Se asume al concluir Toda respiración completa Inhalación y exhalación Que es lo que nos mantiene Con vida El yo soy Yo soy Yo soy es el Pero es muy dinámico Es el El om de la nueva era Porque antes Pues el om Era muy Digámoslo así Lentito pues Adormecedor Y el yo soy Y el yo soy No puedes adormecerte Decretando con el yo soy De hecho les recomiendo Que después de esta charla Este Se vayan a cenar Y demás Y luego Caminen un poquito Hagan tierra Porque si ustedes Se van a acostar así Nomás Se van a quedar así Toda la noche De la energía Que traen ¿Verdad? Si Después de estas actividades Y ese es el yo soy ¿Verdad? El yo soy Es el Soham Estas actividades Cuando nos dedicamos A decretar el yo soy Aceleran nuestra vida Ponen nuestra vida En movimiento Muy tremendamente Entonces Es importante Podemos decretar Yo soy El verbo creador Gracias padre Gracias padre Lo que se piensa Se siente Se dice Y se hace Se manifiesta Entonces Eso es así Si tú Antes de empezar A trabajar O de cualquiera De tus actividades Hacen secretos Con el yo soy La energía Que tú vas a mover Allí Va a ser tremenda Entonces Hay que activarlo Podemos decretar Yo soy Una fuerza Y el poder Del ser supremo Yo soy Inteligencia Yo soy Amor divino Yo soy Verdad Yo soy Salud Yo soy Opulencia Gracias padre Gracias padre Esta es otra versión De la lámina De la presencia Yo soy Y es una lámina Antigua Por allí Se dio Hace como Un siglo ¿Cuál es la diferencia Que ustedes Encuentran? La luz violeta Está más En el centro La luz violeta Está al centro ¿Verdad? ¿Qué otra cosa? No tiene Triángulo Hay menos colores Exactamente Como que todavía En ese momento No se conocían Los siete rayos La santísima trinidad En el monito En el globo La trinidad Ya como triángulo Se aparece más bien Aquí ¿Verdad? Como dibujada Un poquito No está en la cruz No está en la cruz de Malta No está en la cruz de Malta Aquí se observa El cilindro ¿Verdad? Como la luz Y se ve Como que están Más separados ¿Verdad? La personalidad El ser humano Del ser divino Entonces Por eso La lámina Que usamos actualmente Es la lámina Más avanzada Pues Es como la más Cercana del ser humano Con su ser divino Con los siete rayos Ya con los Con la trinidad Con nuestro cuerpo superior Con el espíritu Como un ser brillante Con la corona De los Elohim Ocurren ya Muchas evoluciones A través de eso Este decreto Funciona Justamente Cuando se necesita Hacer algo Por ejemplo Necesitamos Ayudar a una persona Que está en apariencia De salud Tú puedes decir Y visualizar Esa persona O esa parte Del cuerpo Que ocupa esa nación Y tú puedes decir Yo soy aquí Yo soy allí Y en el caso De una persona Que está También a distancia Y que aparentemente No tiene amor divino Podemos decretarle Yo soy el amor divino En esta persona Y tú visualizas Cómo le haces Como una inyección Con el yo soy Cómo la energía De la luz Se concentra En esa persona Bañarte de luz Y también visualizar A las personas Situaciones Lugares Cosas Con la luz Las establecen En esa conexión Con el yo divino ¿Vamos bien? No me crean nada Pruébenlo todo Este es un centro De poder Para solucionar Cosas En beneficio De todo el mundo Para producir Bien, paz Concordia Amor y unidad Podemos decretar Yo soy Yo soy La única presencia El único poder Y la única actividad Le quitamos poder A todas las creaciones Sea humanas Desencarnadas Las mundiales Eso es muy importante De verdad Para no andar Creyendo ya cosas Y quitarle poder A cuestiones Erróneas Que hemos creído Que no tienen poder Solamente tienen poder Si tú les das poder Mentalmente Entonces No hay que creer Nada más Que en el yo soy Y el yo soy Es el solucionador Solucionalo todo ¿Vamos? Y pues bien Con eso estamos Cerrando esta actividad El uso negativo Del yo soy No debe hacerse Pues trae mucho mal La peor maldición Peor que la de la bruja De Blair De la brujita Bobabó De la bruja Hermelinda linda Y de todas las brujas Que conozcan La peor maldición Es cuando tú Hablas mal de ti Cuando hablas mal De tu vida Cuando hablas mal De tu familia Cuando dices No puedo No sé No hay Eso es una maldición Nunca lo vuelvan A hacer más Pues Porque eso Es usar el nombre De Dios En vano ¿Verdad? Usar el yo soy Negativamente Y bueno Justamente Esa es La presencia Yo soy La gran tarea Que se van a llevar Es la tarea Para toda su vida Número uno Que el ser interno Asuma por completo La personalidad Que su yo divino Tome el dominio De toda su vida Que guíen su vida Por medio De ese Cristo interno Para que les ayude A resolverlo todo Y positiven Y solucionen todo Una vez que eso se logre Que la presencia Del ser absoluto universal Asuma al ser interior Con la personalidad Integrada O sea que se sumen A su yo soy Y número tres Por último Que el ser absoluto universal Junto con el ser interno Y la personalidad Todos integrados Como una gran unidad Se fundan Con el gran Gran silencio Llamado nirvana Eso es Digámoslo así El llamado nirvana ¿Verdad? La fusión Con el absoluto Después de habernos fundido Con el yo divino Y así Esa es la tarea Que nos toca O que nos llevamos De por vida Todo esto Es cumplir Con el primer mandamiento Amar a Dios Sobre todas las cosas Aferrarse al ser Aferrarse al bien Al amor A la bondad A las cosas lindas Después No dejarse De lo negativo Sino estar Férreo Ante cualquier situación Que nos presente Ya que Dios Siempre triunfa Siempre vamos a quedar bien Y siempre vamos a estar Perfectos Dios mediante ¿Verdad? Podemos decretar La divina presencia Yo soy Es lo único Que permanecerá Todo lo demás Desaparecerá Demos todo Provertido Y por ganado Al ser interno Dentro nuestro Exactamente Todo va a cambiar Todo pasa Todo se muda Pero la presencia divina Siempre vas a tener contacto con ella Siempre va a estar contigo Y siempre puedes hacer usarla Hacer uso de ella Podemos para cerrar esta sesión Decretar y decir Hoy es el día de mi salvación Yo soy el reino El poder y la gloria Gracias padre Gracias padre Entonces ahí está ¿Verdad? Yo soy el reino Es que reina ese yo soy dentro de ti Yo soy el poder Es el poder de tu vida Y yo soy la gloria Es vivir con todos esos siete aspectos Gloriosamente para ti Para tu mundo ¿Dudas de lo que hemos visto el día de hoy? Muy bien Si les parece bien Entonces vamos a seguir con el programa Vamos a hacer la donación amorosa Para retribuir estas actividades Y después vamos a hacer El servicio del yo soy Con puros decretos del yo soy Del maestro San Germán Entonces si les parece bien Pues vamos a tomar nuestro donativo En nuestra mano derecha Vamos a hacer tres cosas Vamos a bendecir ese dinero Vamos a agradecerlo Y vamos a decretar La prosperidad aún más Si, ve por ella maravilla si quieres Yo sí traigo Muy bien Podemos nuevamente Dedicarnos a respirar Y pensar en nuestro yo soy Vamos a inhalar Y exhalar a nuestro propio ritmo Espacio y tiempo Y podemos decir Gracias Padre Gracias Padre Por toda tu presencia divina Por toda tu presencia divina Manifestada en mi vida Manifestada en mi vida Yo la reconozco Yo la reconozco Yo la reconozco Como todo lo bello y bueno Como todo lo bello y bueno Que me ha sucedido Que me ha sucedido Yo lo agradezco Yo lo agradezco Lo bendigo Y lo expando Y lo expando Para que crezca Para que crezca Se multiplique Se multiplique Como bendiciones Como bendiciones Para mí Para mí Y para todos Y para todos Yo vivo Yo vivo Rebosante de riquezas Rebosante de riquezas Yo soy la provisión divina Yo soy la provisión divina Manifestada Manifestada Visible y tangiblemente Visible y tangiblemente Para mí y para todos Para mí y para todos Yo vivo holgada Y despreocupadamente Yo vivo holgada Y despreocupadamente Y tengo siempre para dar Y siempre lo hago Y siempre lo hago Con felicidad Con felicidad Y facilidad Y facilidad Porque la vida Porque la vida Con todo su suministro Con todo su suministro Viene feliz y fácilmente Viene feliz y fácilmente Yo abro todos mis canales Yo abro todos mis canales Para el suministro Para el suministro De dinero De toda cosa buena Y declaro Que todas mis facturas Que están pagadas Por adelantado Y que no puede venir ninguna Y que no puede venir ninguna Si en esta caja Si en mi cuenta bancaria Si en mi billetera Hay lo suficiente Para cubrirla Hay lo suficiente Para cubrirla Todo lo que necesito Me viene Todo lo que necesito Me viene Y todo está previsto Y todo está previsto Y provisto Y provisto Por adelantado Por adelantado Gracias Padre Que así es Gracias Padre Que así es Voy a pasar La bolsita Para que la hagan Llegar a los demás Y tengan oportunidad De hacer esa Esa donación La bolsita La bolsita ¡Gracias! Gracias. 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 Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, por siempre, yo soy, yo soy, yo soy, la única presencia de Dios en acción, el eterno uno, solo Dios está aquí. Y no veo ni siento nada más. Yo soy Dios en acción. Gracias. Gracias. Poderosa presencia de Dios hoy, condúceme dentro del corazón y revela la energía a través de mí, infinitamente y eternamente. Fluye a través de mí y diga que yo expanda tu perfección por siempre. Hazme infinitamente sensible a ti y a tu perfección. Sosténme por siempre en el corazón de tu amor, desconociendo absolutamente cualquier otra cosa. Poderosa presencia yo soy en mí, permíteme escucharte, verte, sentirte y decir tu mano. Ven, camina a través de mí y háblame. Hazme entender, conocer y recordar la realidad. Olvidar todo lo irreal. Y haz que me perciba en ti y que te perciba en mí como la plena flameante luz de Dios. Por toda la eternidad yo soy eternamente. Amén. Poderosa presencia de Dios hoy, inúndame con inexplicable fuerza y energía, indestructible salud, invencible protección, irresistible amor divino, ineludible prosperidad, conciencia maestra sentida, iluminación, libertad y uso de tu pleno poder instantáneamente y eternamente manifiesto. Yo soy, yo soy la energía inagotable. Yo soy el irresistible amor divino. Yo soy la salud indestructible. Yo soy la inevitable prosperidad. Yo soy la invencible protección. Poderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Toma y mantén tu dominio y tu gobierno. Yo te invoco a la acción y estoy en ti. Dios mío, asume el comando y dirígenos cada día. Enciéndenos con la autoridad y poder sanador del Maestro Jesús para siempre. Poderosa presencia de Dios en la acción. Influye por siempre. Elévame hacia ti. Grandioso yo soy. Libérame y elévame a tu suprema dignidad. Amada presencia de Dios, yo soy. Yo soy tu indígena. Me pregunto a las cosas visibles y invisibles. Yo soy tu oído. Yo soy tu oído. Yo soy tu oído. Escuchando las campanas de la libertad. Yo soy tu habilidad para sentir la más entregadora voluntad. Yo soy la totalidad de la perfección que deseas manifestar. Yo soy la comprensión total del poder y el uso de toda la expansión. Yo soy tu oído. Yo soy la creación total. Yo soy tu oído. Yo soy el amor, el mando poder matriz que le trajo a toda la acción. Enciéndame a mí y la amén. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la energía que uso en cada acción. Yo soy la luz iluminando cada célula de mi ser. Yo soy la inteligencia, la sabiduría, dirigiendo cada uno de mis esfuerzos. Yo soy la sustancia omnipresente y limitada que puedo usar y traer a la forma. Yo soy tu fuerza, tu comprensión perfecta. Yo soy tu habilidad para aplicarla constantemente. Yo soy la verdad que me da la libertad perfecta ahora. Yo soy la puerta abierta a la luz de Dios que nunca falla. Doy gracias porque he entrado en esta luz de lleno, usando la comprensión perfecta. Yo soy siempre la victoriosa presencia del Magno, yo soy el gran poder de Dios. Yo tengo la poderosa presencia de Dios en mí, y no tengo el reconocimiento y no tengo ninguna otra cosa. Poderosa presencia yo soy. Haz todo nuevo instantáneamente y sostén tu pleno dominio por siempre. De ahora en adelante la presencia yo soy, es el Salvador, ven y coma al malo aquí. Eternamente. Gracias Padre porque estos decretos quedan sellados, realizados, energizados por el más sagrado nombre de yo soy. Gracias Padre que así es. Gracias Padre que así es. Pues muchas gracias a todos por su participación en la actividad del día de hoy. Todo lo que vimos el día de hoy está basado en pilares de la metafísica. Prácticamente aquí van a encontrar decretos, la meditación, todo lo que uno necesita activar y seguir con este gama de estudios. Nos veremos próximamente. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se mandan los avisos. Si quieren agregarse se pueden acercar aquí con Mariah o Silvana o las chicas para que se les agregue ese grupo y sepan de los nuevos cursos, actividades que tendremos por acá. Muchas gracias y nos vemos bien prontito. Gracias. Gracias.